Hola a todos, bienvenidos al canal, feliz año nuevo, espero que os hayáis pasado una feliz noche, salida de 2023, entrada del 2024. Lidl ya tiene publicado el próximo catálogo, del 8 al 14 de enero y como os he comentado semanas atrás, pues normalmente cuando viene el año nuevo viene ropa de la marca Kribit, distintas secciones, vamos a tener el lunes 8 y el fin de semana. En el fin de semana entre estas vamos a tener sección de cocina, pero vamos a echar un vistazo a lo que vamos a encontrarnos el lunes. Primera sección de Lidl Plus, activamos cupones y siempre vemos el catálogo de nuestra tienda habitual. Como os comentaba, ropa de deporte como todos los años, camisetas técnicas, chaquetas térmicas híbridas, de la S a la L en ambos casos 7,99 y la camiseta técnica habrá una promoción de un 30% la segunda unidad y luego encontramos las chaquetas térmicas híbridas 19,99. También de la S a la L este próximo 8 de enero nos llevan mallas técnicas térmicas, varios modelos a 8,99 y a 19,99 una chaqueta térmica híbrida que podemos comprar en la web de la S a la XL, las camisetas técnicas para ellos o para nosotras a 7,99 y la segunda unidad está rebajada a un 30%. Esto de la segunda unidad un 30% yo creo que es la primera vez que os lo comento. Sí que suele haber a lo mejor un descuento en la primera unidad, pero que si compras dos te hagan un 30% creo que es la primera vez que os lo comento. Pantalón técnico softshell nos costarían 9,99 y nos vamos a otras camisetas técnicas crop de la S a la L en varios colores, como veis un verde, un negro, un fusia a 6,99. Los sujetadores deportivos de la S a la L costarían 3 euros más, 9,99 y nos llevan también accesorios. Cojín de equilibrio, 14,99. El balón medicinal de distinto peso, 14,99. Balancín para abdominales que le han llevado máximo 110 kilos, le han llevado en más ocasiones, 19,99. Y los calcetines deportivos a 2,49. También ese precio nos llevan los calentadores de bolsillos, guantes técnicos. Nos costaría en tienda y comprobamos catálogo 6,99 euros. Y pasamos a la segunda sección que nos traen algún artículo de papelería, una plastificadora, 24,99 que confirma el catálogo e ir a tienda. Las fundas para plastificar también tenemos que ir a tienda a 4,99 al igual que las fundas multitaladro DIN a 4 que costaría 1,99 el pack de 50. Nos llevan una grapadora con grapas y clavos a 7,99 que confirma el catálogo. Y llevan los sellos de autocomposición que, si recordáis, normalmente en agosto, septiembre, con la vuelta al cole, les suelen traer a 3,99. También de la marca BIC, pues llevan material a 1,99. Lápices de colores para bellas artes de la marca Crelando a 8,99. Y los pinceles ya sean redondos o planos a 4,99 el set. Llevan crayones de cera 4,99 y las perlas y avalorios costarían 3 euros más. 7,99 euros. Pasamos a la tercera sección del lunes, donde nos vamos a encontrar del lunes 8 con artículos relacionados con iluminación, con el hogar. Bombillas LED a 2,99, a 5,99. Las tenemos con sensor de movimiento a 7,99 y llevan una alfombra de algodón puro que nos costaría 9,99 que quiera a tienda y confirmar catálogo. La lámpara de mesa con atenuador táctil, que tenemos uno de los modelos que os dejaré dentro de la descripción. Costaría 9,99, es un viejo conocido. Tiras de luz con detector de movimiento LED, 4,99. Y llevan también una manta de punto grueso premium en varios colores, unos 18 euros. También llevan un reloj de pared que costaría de la marca Aureol 6,99. Y pasamos a la sección del viernes, el 12 de enero. Como os he comentado, pues traen bastantes artículos de cocina. Entre estos tenemos el grill de contacto, que costaría 19,99 que quiera a tienda. Y le vimos hace unos cuantos días que en el mes de noviembre por los de Explodeis estuvo en promoción. Hay que ir a tienda y confirmar catálogo, 19,99. Un batidor portátil, este es un modelo nuevo, 14,99. Cuchillos de mango de bambú, acero inoxidable, habrá distintos modelos, 5,99. Los paños de cocina, 8,99. Y llevan el cocedor de arroz marca Silvercrest, que hay que ir a tienda, a 19,99. Sartén de aluminio, sartén onda, 12,99 y 29,99 de 24 y 28 centímetros. Y tendremos molindios eléctricos de sal o pimienta a 7,99. La cazuela de aluminio fundido costaría 27,99. Y hace tiempo que no llevan lo que es el recipiente de verduras o la centrifugadora o el cubo de basura. Y nos costaría 4,99 la unidad. El accesorio de cocina, pues tenemos entre ellos el escurridor, que tenéis vídeo en el canal y os lo dejaré dentro, a 7,99. El multicortador, accesorios de cocina 8,99 y otros accesorios a 1,99. También nos llevan lo que son recipientes para verdura, para guardar, por ejemplo, el aguacate, el tomate, un pelador de aguacate a 2,99. Y de la marca Brita nos traen rebajado lo que es la jarra con filtro, que tenéis varios vídeos de jarras de esta marca de Lidl que han llevado más de una ocasión, que os dejaré dentro. Pues la vuelven a llevar a 14,99. Los filtros de recambio 7,99 y los filtros de recambio de la Brita Mastra 14,99, 3 unidades. El carro de la compra, que es plegable 9,99, bandejas o moldes para horno, a 3,99 que hay que ir a tienda y de la marca Ernesto, pues nos llevan vasos térmicos, a 8,99 por un euro más el exprimidor, que os dejaré dentro de la descripción. Tablas de cortar, caja para té e infusiones, 6,99 y un multirallador que costaría un euro más. También llevan lo que son las bolsas isotérmicas, que vimos hace unos años, a unos 10 euros, 7,3 recipientes 8,99, ciambreras térmicas, mucho relacionado con la cocina, un euro menos, recipientes portafrutas, el portayogur 4,99, estos son modelos nuevos, y los congos de vidrio a 9,99 euros. Y otra de las secciones que tenemos, tenemos un pupurri de todo con grandes descuentos, por ejemplo, el asador de hierro fundido a 29,99, tenemos la silla giratoria infantil, que la rebajan un 40% a 30 euros, que suele salir por las fechas de agosto-septiembre con la vuelta al cole. Mochilas a 21,99, el casco de ciclismo con luz LED está rebajado un 23% a 12,99, y luego llevan un hervidor de agua de acero inoxidable, que con la aplicación estaría rebajado 5 euros, 19,99. La taza térmica, 11,99, el maletín de pintura con caballete de sobremesa, que os dejaré dentro de la descripción, que también hemos visto, unos 15 euros, el banco con almacenaje, también la han rebajado 12%, 34,99 y un espejo de maquillaje que está rebajado 10 euros a 7,99, esto para el viernes. Y ya para terminar, sabéis que en la aplicación de Lidl Plus y en la página web siempre encuentras más promociones, tenemos en la web, por ejemplo, sudaderas de Witcher, de Stranger Things, que esto es nuevo, o la casa de papel, están rebajadas un 23% a 12,99, de la S a la XL, esto es nuevo, el pantalón de chándal de Witcher, de Stranger Things, rebajado un 20% hasta la XL, unos 12 euros. Sudaderas a 6,99, chaquetas polares 8,99, pantalones slim fit 15,99, la blusa larga 7,99, los pullovers 5,99 y el pantalón de chándal, que nos costaría un 25% más barato, a 3,99. Y este es un catálogo ya correspondiente, como os he comentado, del 8 al 14 de enero de 2023. Que paséis una buena semana, nos vemos en otro vídeo con más información y hasta la próxima. ¡Gracias!